Bien, pues después de tanto pensar, he decidido crear en mi página web una zona nueva que se denomina promociones de lienzos. Por ejemplo, podéis encontrar estos lienzos de tamaño mediano. He puesto este de las cebras, he puesto este de Polo A3, todo el banco es un certificado. He puesto, por supuesto, a Equus, todo firmado a mano por mí. Bueno, eso es lo que estuve pensando, nada más. Espero que os guste el invento. Esto va al lienzo, se enrolla la agua súper bien y se incluye aquí en un tubito. Y os lo mando para casa, ¿vale? Chao.